¿Qué es el Congreso de la Desmemoria? He explicado un poco todos estos procesos, qué es lo que queda por hacer en España y qué es lo poco que se ha hecho e incidiendo además también en mi labor como periodista que en estos años, aparte de este libro, tengo varios libros más, sobre todo dirigidos a la búsqueda de los desaparecidos forzados, las personas civiles que fueron sacadas de sus casas, asesinadas y hechas a desaparecer en un momento. En estos años he estado en más de 50 fosas comunes, he visto miles de personas asesinadas que fueron finalmente recuperadas y este es un poco el proceso que seguimos en España y que aquí estamos tratando en torno a la historia, la comunicación y la memoria, por supuesto.